Por aquí hoy vamos a hablar de Disciplina Positiva y Necesidades Educativas Especiales. Hola, ¿qué tal? Ya te tengo por aquí, qué bien, qué bien. ¿Cómo estás? Se me ve bien, no se me ve muy oscura. Es que no me puedo poner más luces. Tienes todas las luces posibles. Todas las luces posibles. Bueno, yo en el fondo lo prefiero porque tienes unos ojos azules preciosos y ya si te das más luz ya, nos quedamos enganchados a tus ojos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy mejor, ya sin fiebre. Bueno, que has estado... La vacuna me ha sentado muy mal. Empecé el domingo por la noche con un pico de fiebre altísima y ayer todo el día con muchísima fiebre. Bueno, pero ya estás remontando. Sí, nada, nada. Son 24 horas. Bueno, 24 horas que no deja secuelas y así que para adelante, ¿no? Sí, sí. Ahora ya tenemos a todo el profesor al vacuna. Muy bien. Bueno, pues iba a fijar el comentario, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Como ya están viendo por aquí que yo estoy saludando a estas horas de la noche, un martes. Que yo digo, a mí se me pasan los días volando porque mañana ya es miércoles. Para mí ya es miércoles 6 a mitad de semana. Pero bueno, que... Eva, cuéntame un poquito... Porque yo he dicho esta tarde que eres compañera mía de disciplina positiva. Pero cuéntanos, ¿quién es Eva? ¿Quién soy yo? Pues a ver, yo soy maestra de mi especialidad de pedagogía terapéutica. O sea, que me especialicé en niños con necesidades. Y psicopedagoga. Y trabajo en la escuela pública desde hace un montón de años. Y eso, pues, primero empecé en la parte de integración con un montón de niños. Y estos últimos años, pues, soy la tutora de un aula de autismo en un centro ordinario. O sea, fíjate que tu formación de base es maestra. Pero además eres psicopedagoga. Educadora de disciplina positiva. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. No se me había olvidado. No se me había olvidado. Ese pequeño detallito. Ese pequeño detallito. Formándote además como cónseler asleriana. Que estás también ya a puntito ya de acabar. Bueno, o de acabar desde empezar, como digo yo, ¿no? Porque esto ya es empezar un recorrido precioso que nos espera. Y especializada, has dicho, en necesidades educativas especiales. Vale, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Y yo, para la gente que se está uniendo, acabo de fijarlo. Hablamos con Eva, tenía que haber puesto de necesidades educativas especiales y disciplina positiva. Porque no sé si a ti te pasa que hay muchos papás que se preguntan si esto de la disciplina positiva vale para todos. Da igual que los niños tengan tres, siete, quince, pero si además tienen dificultades, si esto también les sirve. Entonces, yo lo que quería era que pudiéramos hablar y que tú nos contaras desde tu experiencia cómo lo vives, ¿no? Eso es posible, si no, ¿cómo es la experiencia que tú tienes? Pues mira, mi experiencia es que desde que me formé en disciplina positiva hace un montón de años, ya, ya no recuerdo cuánto, pues yo al principio tenía mis dudas. Y de hecho, yo me inicié por mis hijos. Pero sí es verdad que dije, mira, si funciona con mis hijos, tiene que funcionar en el aula. Y empecé a usarlo con los niños y es verdad que funciona. Hay que empezar a adaptar algunas cosillas y no todo vale para todos. Y hay que tener en cuenta, pues un poco las características del niño para saber qué utilizar y qué no utilizar. Porque, por ejemplo, el enfoque en soluciones no me vale con cualquiera. Vale, porque vamos a ir por partes. Claro, nosotros cuando hablamos en disciplina positiva lo que buscamos siempre es, no hay castigos, no hay premios, y lo que buscamos es el enfoque en soluciones. Entonces, esto es una de las cosas que te iba a preguntar. Con niños con necesidades educativas, ¿de qué tipo de necesidades estamos hablando? Pues puede haber de todo. Desde algo transitorio, como es una dificultad de aprendizaje, como un mutismo selectivo, como un bloqueo emocional, o problemas de conducta. Eso puede ser algo temporal. Y de hecho, está metido en la categoría de ACNI-AI. Y está recogido dentro de la ley educativa. Y en la nueva ley educativa que acaban de aprobar, también está recogido. Vale, o sea, y tú abarcas todo eso. O sea, quiero decir, te puedes encontrar desde lo que me has dicho, un mutismo selectivo, un niño con autismo, un niño con necesidades educativas de aprendizaje, o sea, una dificultad de aprendizaje. ¿Todo eso lo abordas tú desde el aula? Bueno, yo ahora mismo no porque estoy en una aula TEA, pero normalmente esto se diagnostica, o sea, desde el aula, desde la propia o desde la familia, se solicita una evaluación psicopedagógica. Entonces, los equipos suelen evaluar. Entonces, ellos ya deciden qué modalidad. Si los meten en integración, que serían necesidades educativas especiales, o los meten en la categoría de ACNI-AI, una dificultad así más transitoria. Entonces, depende de la categoría, recibe un tipo de apoyo u otro, pero ambos reciben apoyo de alguna manera. ¿Tú dirías, en la trayectoria que llevas desde que empezaste, que cada vez hay más niños de ACNI-AI o en aulas TEA, has visto una evolución a mayor o no? ¿Qué dirías? A ver, sí. Lo primero porque se ha diagnóstico más y porque se ha abierto un poco más el campo. Antes, por ejemplo, solo estaban los ACNES y todos los niños dislésicos, todos los niños con dificultades puntuales, todos los niños con dificultades, a lo mejor una discrafía o no sé qué, no se metían en el programa. Ah, ¿no? Y entonces era como un poco, búscate tú la vida. Ahora sí, es verdad que se contemplan y se les da ciertos apoyos. No entran en el programa de necesidades y no tienen un APT o un AILE, pero sí es verdad que se les puede, a lo mejor, poner refuerzos o tener en cuenta ese tipo de dificultades a la hora de hacer algún tipo de adaptación metodológica. Siempre se les puede orientar mejor. Y si ya se les mete en el programa de necesidades educativas especiales, sí tienen un apoyo más específico, con un APT, una AILE, y es verdad que pueden entrar, pero también pueden salir. O sea, yo, se les ha dado muchas veces a niños dislésicos de alta, de empezar a lo mejor en primero, en segundo, y en sexto ver que el niño ya ha cogido ritmo, que ya fue al ritmo de la clase, porque digamos que lo que nos dice a nosotros si pueden entrar en el programa o sale del programa es que vaya al nivel curricular. Si va al mismo nivel curricular que sus compañeros, solo son apoyos un poco más normalizados. Claro, es cuando tienen un desfase de dos años, es cuando realmente tienen que crear el programa de necesidades, porque no siguen el currículum. Vale, porque si no, con que la profesora del aula, la tutora, lo que sea, haga cualquier modificación pequeñita, ¿no? Que sería, que no sea nivel. Y metodológicas, no significativas, son adaptaciones no significativas, son metodológicas, y se puede meter en el programa de refuerzo educativo, que tiene que haber en todos los colegios, un refuerzo educativo. Porque claro, todo esto lo que estamos hablando es que, de un tiempo a esta parte… Yo hablo de la pública, perdona, hablo de la pública. Vale, sí, porque… En la consultada privada es otro mundo. En cuanto a apoyos, ¿te refieres? En cuanto a apoyos. O en la orientación. En cuanto a… porque normalmente, en las concertadas PT y ALs hay menos. No suelen… hay acolegios que tienen, pero tienen menos. Con lo cual, la atención será diferente. Es menor. Claro, fíjate, yo me estoy acordando ahora, que me viene a la cabeza, padres que tengo con niños en concertadas, que muchas de las quejas que tienen, precisamente, es como que están pasando por alto. Esas necesidades que tienen sus hijos, que pueden ser transitorias, como has dicho tú, y que durante un tiempo, si las tienen, pueden volver a coger un poquito el ritmo, pero que si no las se aplican, sí pueden quedarse descolgados, ¿no? Claro. Sí, porque al ser algo puntual, pues es una dificultad de aprendizaje, una disgrafía, es algo como mucho más puntual. Es algo que si tú le metes un apoyo, incluso un TDAH, un TDAH si va curricularmente bien, no necesita entrar en el programa. O un dislésico que va curricularmente bien, no necesita entrar en el programa. Pero si a lo mejor necesita un tratamiento puntual, pues para esas dificultades, para, yo qué sé, por ejemplo, en el déficit, para atencionar. Pues necesita aprender a autorregularse, necesita aprender a decirse autoinstrucciones para organizarse a la hora de trabajar, para controlar un poco esa impulsividad, para potenciar toda esa atención. Pero, pues eso es, hay que trabajarlo, pero lo tiene que trabajar a alguien especializado. Entonces, si él va curricularmente bien, pero también es verdad que metodológicamente hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho hay una orden ministerial que lo dice, que hay que tener en cuenta este tipo de dificultades a la hora de los exámenes, a la hora de los ejercicios. Pero para eso, Eva, ¿es necesario que haya un informe, una evaluación que lo diga? Es decir, imagínate, claro, que los padres dicen, creo que mi hijo tiene TDAH, ¿no? Porque le hemos llevado a un sitio y parece, pero tiene que tener un informe donde se haya evaluado. Es necesario un diagnóstico oficial. Porque es fundamental. Claro, imagínate, cada uno puede pensar que su hijo tiene lo que sea. Tiene que haber un diagnóstico oficial y es preferible que el diagnóstico sea de los equipos de la Comunidad de Madrid. Sí, eso sí. Tiene preferencia entre comunidades. Pero bueno, aunque tú lleves un orden privado, en una concertada vale, por ejemplo. En una pública, a lo mejor, seguramente el equipo le haría el diagnóstico. El propio. Sin embargo, fíjate que tienes razón, ¿no? En cuanto que no depende de que el padre llegue y diga, oye, quiero que le hagas esto a mi hijo. Sin embargo, yo por lo menos por lo que he visto en la práctica, hay muchas veces que hay muchos niños que no están diagnosticados o que no se les ha visto. Los padres sí que han visto que necesitan un apoyo. Ese niño se está perdiendo porque no consigue seguir el ritmo y nadie hace nada, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿los profes no lo ven cuando están en clase, que tienen un niño que se va perdiendo, que se va quedando atrás, que tiene una dificultad? Hombre, deberían verlo. Eso se ve. Cuando un niño tiene dificultades, se ve. Y si no tienes... Por la cosa que tú digas. Pero claro, normalmente el protocolo se activa o por parte del profesor o por parte de él. Y normalmente el profesor cuando ve que un niño se desfuega y sospecha que es algo más, que no simplemente, pues eso, deja de... Una conducta. Sí. O que no le apetece, desmotivación. Pues entonces normalmente activa un protocolo. Tú activas el protocolo. Pasa el equipo de orientación. Y depende de cómo esté el equipo de reaccionario, le puede evaluar este año, el año que viene. O sea, también hay que ver que tienen listas de espera. Y más con esto del COVID, se ha generado una lista de espera. ¿Por qué? Porque todos los años hay unos diagnósticos prescriptivos para los niños que ya están dentro. Las revisiones. Entonces tienen un tiempo para casos nuevos. Entonces si hay muchos casos, a lo mejor no les da tiempo a ver todos. Y yo fíjate que cuando hablo con educadores como Chema Lázaro, o como José Ramón Gamo, Rafa Guerrero, tengo la sensación de que muchos dicen cosas como a veces no hace falta un diagnóstico para que el profesor que está en el aula se dé cuenta que algo no va bien, ¿no? Y sin necesidad de que tenga que intervenir orientación ya pueda empezar a hacer adaptaciones, como has dicho tú, que no sean significativas, pero sí que puedan beneficiar, ¿no? Pues por ejemplo, ponerle las filas de adelante, hacer las preguntas a lo mejor con un texto más espaciado, una letra más grande. No lo sé, pregunto. Sí, eso sería lo suyo. Normalmente es lo que se suele hacer. Si tú te das cuenta más o menos que tiene ciertas dificultades, el comprobar realmente que tenga sus contenidos. Yo voy a poner el ejemplo de mi hija. Mi hija es de Slesi. Y yo veo que su profesora en Science, lo que le evalúe es Science. Que aprenda, o sea, el contenido. Entonces muchas veces mi hija me dice, mamá, digo, pero tú escribenlo en inglés, aprendértelo en inglés, para poderlo escribir en inglés. Y me decía, mamá, no te preocupes, la profe me ha dicho que puedo poner lo que no me acuerdo en inglés, en español. Digo, yo sí. Y dice, porque ya lo que valgo es lo que yo sé. Pues es eso. Es asegurarte de que el niño sabe lo que tiene que saber. Y no fijarte ni en las faltas de ortografía, ni en si se explica o no se explica. O sea, eso ya se lo pones en ortografía. Y ya le pones el cero en ortografía. Pero en el resto le pones la nota. Con lo cual, si volvemos a la disciplina positiva de aula, por ejemplo, ¿en qué podría ayudar la disciplina positiva de aula a los profesores? Pues mucho. Yo creo que mucho. Yo, por ejemplo, cuando empecé en el aula TGD, en autismo se utilizaba mucho el conductismo. Muchísimo. Y cuando yo llegué, me rechinaba todo. Porque yo ya llevaba tiempo con disciplina positiva. Y yo decía, si es que yo no voy a dar un premio porque haga no... ¿Sabes? No me he cuadrado. Y yo dije, mira, yo voy a hacer lo que yo hago siempre. Y a ver qué pasa. Y yo, ni castigo, ni premio. Yo no pongo ni calitas sonrientes, ni nada por el estilo. Y yo empecé. Dije, mira, que salga solo por donde quiera salir. Y yo vi que funcionaba. Que los míos no necesitaban. Es verdad que... Creo que una vez he utilizado los ganchitos, una vez, para una línea muy concreta, porque necesitaba que sacara algo a nivel logopédico y además es que no me habla... O sea, era cero desconexión y era para engancharlo. Y una vez que ya generé contacto y generé conexión, ya eliminé esto. Pero fue algo como muy puntual para algo muy concreto. Pero fue lo único que he usado. El resto es aliento lo que hago. O sea, ¿podrías decir que se puede educar sin premios ni castigos? Sí, sí. Ni puntos ni nada por el estilo. ¿Incluso con niños con necesidades educativas? Sí, sí, perfectamente. Y con niños autistas que normalmente era lo que se utilizaba. O sea, le pones una secuencia de trabajo, a lo mejor pones pictos de lo que van a trabajar y normalmente les pones dos o tres actividades y como un premio. Bueno, pues yo le pongo dos o tres actividades y una actividad que le gusta más. Simplemente digo, bueno, pues... Y además les dejo elegir. Les pongo los pictos delante y digo, venga, ¿qué quieres trabajar primero? Y me la señala, ¿qué quieres trabajar después? Y normalmente quieren la que les gusta. Digo, bueno, esta y después, y después. Y vamos organizando y negociando. Bueno, pero si quieres esta, primero podemos trabajar esta que te pasa. Hacemos un poco de negociación. Con unos mesales y con otros directamente a lo mejor se los pongo yo. Si son muy pequeñitos. Se los pongo yo y luego pongo la actividad que más les pueda gustar. Y ya está. Simplemente hago eso. Y fíjate que, claro, antes me decías que hay situaciones en las que el enfoque en soluciones no te funciona, ¿no? Y ahí sería donde buscas a lo mejor más la negociación o tienes que recurrir a algún otro sistema. El enfoque en soluciones me funciona con los niños que tienen un poquito más nivel cognitivo. El niño que tiene un nivel cognitivo muy bajito, muy bajito, con ellos no me funciona. Entonces lo que hago es tirar de herramientas como si fueran niños más pequeños. La distracción, ¿eh? ¿De qué edades hablaríamos, Eva? Es que esto no va por edad. Es depende del nivel cognitivo y de la capacidad del niño. Porque puedo tener un niño mayor pero con una capacidad muy bajita de comprensión y de abstracción entonces ahí tiro más herramientas mucho más concretas, mucho más ¿cómo te diría yo? Mucho más de... Las flexibles que hayas... Claro, yo no me puedo poner a negociar porque no me van a entender. O sea, si yo le estoy haciendo una pregunta y me repite la pregunta digo, uff, si es que no sabe ni lo que le estoy preguntando. Entonces a lo mejor le distraigo o tiro por el juego lo que hago mucho es aprendizaje inferencial. Es... Le dejo a lo mejor en ese momento veo que se bloquea esa estructura y le dejo hacer y simplemente estoy al lado y cuando él veo que muestra un interés por un juguete o por algo entonces interactúo con él a través de ese juguete y ya me buscaré yo las vueltas para que a través de ese juguete trabajemos lo que yo quiero. Vale, o sea que en cierta manera es como que conoces a tu alumno te adaptas a él para que luego puedas implementar lo que necesitas para su aprendizaje, ¿no? Exacto. Es como no forzar lo que tú quieres enseñar sino al revés darle una vuelta y buscar de qué manera. Partir de sus intereses y a partir de ahí tiro de la conexión porque si no es muy difícil conectar con ellos porque como él diga que no lo único que voy a conseguir es una rabieta. Y fíjate Eva que te estoy oyendo yo estoy pensando es que esto vale para todos los niños. Por supuesto es que es un acompañamiento emocional esto se da mucho en escuelas Montessori, Reggio Emilia en realidad es eso y no es otra cosa que yo puedo entender que en una escuela tradicional es muy complicado porque tú tienes un currículum que seguir tienes una clase y tienes 25 niños yo lo entiendo es más complicado pero pero es verdad que hay que tirar un poco del interés del niño y fíjate y es curioso porque me dices que es más complicado pero yo conozco profesores que tienen 25 niños que tienen que seguir el currículum y aún así prevalece la conexión antes que el contenido educativo ¿no? Sería lo tuyo o sea quiero decir que poder se puede quizá muchas veces no sabemos cómo y requiere más esfuerzo a lo mejor por parte del profesorado que bastante hacen porque bastante hacéis ya porque yo lo sé que os lleváis a casa el trabajo y esto no es no parar o sea sigo en casa dándole vueltas pero también es parte de la riqueza ¿no? de vuestra profesión Sí yo tengo compañeras maravillosas que hacen virgarías o sea tengo una en concreto que a mí me encanta hago la clase porque tiene una imaginación y los tiene todo el día enganchados y con un proyecto y es eso es motivarles viene un proyecto yo que sé de ciencias naturales matemáticas y se los pone primero pues como un reto como un proyecto y luego a partir de ahí les engancha y ahí ya saca todo lo que es el material y tiene ideas buenísimas y luego además trabaja mucho todo lo que es pero ya está en un curso superior en sexto siempre en quinto en sexto y el caso es que siempre está inventando cosas para que entre ellos salen diálogen trabajen mucho todo lo que es pues eso lleguen a acuerdos evitar todo lo que es el bullying ese tipo de cosas o sea que profesores magníficos o sea increíbles se inventan cosas tengo otra compañera que se inventa un pasapalabra de Mafalda para todo el colegio y nos lo ha hecho a los profesores hoy o sea y los niños estaban encantados o sea que si quieres se puede hacer evidentemente pero hay que querer eso diríamos que es vocación sí yo creo que te tiene que gustar mucho y entender la vocación de otra manera fíjate que bueno antes de que te voy a seguir preguntando pero es que hay muchas preguntas y porfi a ver si podíais ponerlas en el en el cuadradito este en el circulito de la pregunta porque si no se nos van a perder porque se quedan ahí arriba entonces las preguntas que tengáis dejarlas ahí y ahora las vamos a ir contestando bueno las va a ir contestando Eva que va a ser la experta pero dejarlas ahí y así no se nos pierden es que están preguntando de adaptación de dislexia en el aula todo esto ahora lo vamos a ir viendo pero esto que estabas diciendo tú que por aquí dicen que suerte y yo siempre digo lo mismo qué pena que que un niño se le dé bien o vaya bien en el cole dependa de un profesor ¿no? que te toque eso o no te toque ay que te he perdido Eva no sé si nos veis bien ay que se me ha quedado Eva perdida decirme algo ¿me veis a mí? se me está quedando mira para los maestros claro que sí si es que hay muchísimos maestros Marina de los buenos ya lo sabes no sé si me veis si a mí me veis porque se me ha quedado Eva a mí colgada pero no sé si es mi conexión mira se ha ido ay Ana se ha ido Eva a ver se me ha salido a mí sí vale pues es que a ver si la tengo por aquí porque no sé qué ha pasado que igual se ha salido oye me estáis saliendo muchos para agregaros y me están dando unas ganas de agregaros como no como no entre como no entre Eva tengo a Diego que le voy a agregar enseguida y nos va va a entrar en el directo verás vamos a ver si Eva se puede conectar que estábamos hablando con Eva y se nos ha se nos ha quedado sin sin conexión me veis a mí bien vale pero estoy sola ya muy sola bueno sola no porque estáis ahí no vayáis pero digo que como no como no entre Eva no sé no sé qué le ha pasado no sé qué le ha pasado a ver vamos a ver mira Diego te voy a agregar que nos vas a dar una visión tú de la educación a ver si te atreves esto no se hace a que no pues es que estoy intentando a ver si consigo que Eva se vuelva a conectar porque no sé qué ha podido pasar no sé si es que se ha quedado sin conexión mira ya está por aquí a ver ya está por aquí a ver si puede entrar a ver la conexión porque tengo un montón de preguntas que no no puede unirse me dice tenía un montón de preguntas que están aquí y que además quería que las dejarais en la en la cajita si acaso no puede entrar Eva pues intentaremos contestarlas otro día no sé cómo vamos a hacer ay por aquí estás que te estábamos echando de menos ya 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 me he perdido pero bueno lo que he hecho ha sido ponerme los datos y quitarme el web vale vamos a probar a ver si así a ver si así aguantamos yo estaba diciéndoles otra vez que porfi que dejaran las preguntas aquí en la en la cajita de de preguntas y nos estaban contestando eso te estaba preguntando que qué qué pena que dependa muchas veces en que un niño vaya bien o no vaya bien en la escuela del profe que le haya tocado no porque claro tú en tu en tu aula imagino que tienes compañeros que sí que aplican disciplina positiva o educación respetuosa pero habrá otros que no si habrá de todo lo que pasa es que es verdad que en mi colegio yo llevé a cabo un proyecto de disciplina positiva del centro es verdad que ha cambiado algunos profes pero se hizo hace unos años y todo el mundo lo estuvo haciendo y aprendió un montón de cosas habrá que renovarlo para gente nueva pero pero sí de hecho está metido en el ideario del colegio eso o sea lo han metido en el en el ideario sí tenemos las normas y eso sí lo metimos porque como estuvimos todo un año haciendo las dinámicas haciendo un montón de cosas pues pues sí es verdad que muchos sí pues sí aplican muchas cosas ha cambiado el claustro y ahora con esto el COVID nos han venido un montón de profes nuevos y ahora no se puede hacer mal porque no nos podemos reunir ni nada de hecho el claustro lo hacemos en el patio con distancia social bueno ahora ya estáis vacunados sí pero aún así no nos dejan reunir nada ¿no? bueno eso lo hablamos en otro directo entonces que te iba a decir que habéis encontrado resistencias de profes con respecto a querer educar de otra manera sin poner carita sin gente que diga no no esto no funciona con estos niños con necesidades más que resistencias es que a veces los profesores o no tienen los recursos o lo intentan o no les sale y al final tiran de lo que ellos han hecho siempre y entonces como ese tipo de cosas funcionan a corto plazo pues les sacan de la tuya esa del momento de la tuya claro yo lo entiendo porque a los papás nos pasa lo mismo cuando yo le estoy diciendo a mi hijo cena y no quiere cenar pues al final le digo pues como no cenes no vas a ver los dibujos porque me sale de ese momento entonces imagino un profe con veintitantos alumnos en clase y que bueno y que no todos los coles son iguales hay coles muy complicados con niños muy complicados con situaciones muy complicadas entonces y dentro del colegio un reglamento de como se llama es que la han cambiado de nombre el año pasado con una nueva ley la ley 32 antes era el régimen de reglamento interno y ahora lo han puesto el reglamento de reglamento de reglamento interno ya no se llama reglamento si sacaron la ley 32 el año pasado y tuvimos que cambiarla entero bueno pero ese es el de el de sí el donde vienen las normas y las sanciones y ese tipo el de convivencia ah ahora se llama de convivencia sí reglamento de convivencia sí algo así el caso es que ahí viene estipulado todo por lo cual ahora te obligan cada vez que tienes que hacer cualquier cosa pues seguir un protocolo con no sé qué o cualquier bueno dicen por aquí que es el ROF o NOF no sé las siglas no las si el ROF no sé pero no sé me quedan con el nombre luego me saldrá dentro de 10 minutos luego te vendrá es que justo me estaba acordando ahora que dices esto que justo el otro día estaba hablando con un papá que quería bueno un papá que está en el consejo escolar que quería revisar el tema del reglamento de régimen interno ¿no? porque sobre todo de cara a las sanciones porque al parecer bueno hay recogidas cosas como que si los niños de 4 o 5 años no no se portan bien no van al recreo ¿no? esas cosas están ahí recogidas creo que en Andalucía yo creo que no lo han visto nunca pero bueno si lo han recogido en el colegio yo eso no lo he visto nunca las faltas muy graves las marca la Comunidad de Madrid sí bueno cada centro bueno pero cada comunidad creo que es ¿no? claro el decreto 32 yo creo que solo es para Madrid yo de otras comunidades no tengo ni idea yo lo que sé es que las faltas muy graves ya vienen impuestas y son cosas muy graves nada no y de hecho la sanción la pone creo que el director es el quien la pone pero quien la sugiere y hay una es una sanción reparadora que es lo que se ha metido como nuevo o sea tú no puedes poner un castigo chimpún no tiene que ser algo reparador o sea por ejemplo mira eso sí va un poco más claro dentro de lo que está mal a mí no me parecía mal porque es algo reparador yo que sé por ejemplo en mi colegio una sanción que se puso fue pues se rompió un macetero de una patada y lo que se hizo fue que tenía que replantar las plantitas y comprar las macetitas pero las tenía que replantar o sea me parecía que era es un castigo bueno es reparar aquello que tú has roto sí que eso en parte es lo que hablamos muchas veces enfocarnos en soluciones y reparar el error que hemos cometido o bien pues con una disculpa o bien si tienes que hacerte cargo pues lo que sea claro pero esto es como todo es una ley que está escrita que tú la puedes interpretar como quieras me refiero tú puedes interpretarlo haciendo una reparación y ese tipo de cosas pero claro también puedes juzgar y decir me castigo sin falta fíjate que con esto están comentando lo del tema del patio porque esto que yo te digo estaba en un reglamento de régimen interno en País Vasco en Navarra que me lo comentaba además hablaba el otro día con Camino que es compañera nuestra de disciplina positiva no sé si conoces a Cami Cami Mateo de Caminando bueno ella tiene también un proyecto muy bonito es compañera nuestra de disciplina positiva y estaba hablando de esto de cómo muchas sanciones están recogidas y por aquí dicen que hay niños pequeños que cuando se les castiga se les deja simpatio y no tan pequeños pero cuando les dejan simpatio ¿dónde les dejan? si tienen que estar supervisados pues se quedan pues a lo mejor se quedan en el aula sentados dibujando solos no pueden quedar solos no claro con la supervisión de un profesor pero si el profesor está fuera vigilando el patio es que a mí no me cuadra me refiero si el profesor está fuera vigilando el patio no puede dejar a nadie dentro pues mira por aquí están diciendo mi hijo de nueve años se queda simpatio ese es desfogue sí claro bueno están diciendo justo lo que sabemos que efectivamente uno necesita además tú lo sabrás que cuando un niño necesita moverse y da guerra en clase si encima le quitas el salir a desfogarse pues más complicado le va a ser afrontar dice que se quedan en una esquina o sea en tu cole estas cosas no pasan ¿no Eva? a ver este año con la pandemia no hay fuera al patio porque además los pobrecitos bastante tienen que van por turnos al patio un día sí un día no depende de si eres ARF te toca 10 minutos ahora 10 minutos porque claro como van por tiempo por horas por recuadros y por no te salgas de las cuatro líneas que te he puesto bastante que se han castigado seguramente que sí digo que sí que ha sucedido y sucede porque esas cosas son inevitables y yo no puedo decirle a nadie que no haga eso cada uno es libre de hacer lo que considere oportuno pues yo a mí me cuesta el otro día uno de mis hijos me decía precisamente que les habían castigado sin patio y a mí me salió del alma pero le dije a mi hijo dile a tu profe que a ver si nos puede explicar en qué qué estilo educativo o qué estilo pedagógico está aplicando para yo saber qué va a conseguir con eso de repente dos han hablado castigo a toda la clase sin patio y yo digo los castigos colectivos siempre están prohibidos hombre yo creo que se abolieron hace muchos años incluso porque antiguamente eso lo puedo entender cuando mataban a alguien que los fusilaban y los ponían a todos a la vez porque así nadie se sentía culpable por haber disparado la bala pero de ahí a un tiempo ya eso se eliminó precisamente por lo que esa es la que se sigue haciendo porque a mi hija lo han hecho y bueno y lo de copiar que en vez de ser un papel no sé qué también lo han hecho pero yo tengo entendido que de hecho en mi colegio no se hace que no se puede castigar a toda la clase pues yo sé que se hace pues tengo entendido que no es correcto me refiero que no sé si está recogido en alguna ley o algo pero mi colegio no se hace porque tengo entendido que no se puede hacer claro y también puede castigar a un niño en concreto porque haya hecho una barra basada yo que sé que se haya liado a puñetazos con otro por ejemplo vale pero vale ahí Eva aprovechando dicen que sí que se sigue haciendo nos están contestando que sí y las consecuencias sí vale ahora hablaremos de las consecuencias pero entonces tú dime Eva tú tienes un alumno que se lía puñetazos con otro ¿cómo lo resolverías tú? bueno eso es que eso tiene un protocolo según la ley es que vamos con un decreto cogemos el decreto de 32 con ese decreto y empieza a decir a ver ha habido agresión que sea de pum pum y hay que seguirlo y es por ley y no te puedes salir vale y una pregunta es verdad que normalmente en mi colegio por ejemplo hay un proyecto de mediación de alumnos mediadores se está trabajando con un trabajador social que trabaja las habilidades sociales con los grupos nosotros ahora con el coge se ha tenido que paralizar los alumnos mediadores y eran los que se encargaban de mediar cuando había conflicto entre dos a través de unas dinámicas siempre se intentaba que llegaran pues eso uno contaba su versión otro contaba la otra versión se contrarrestaban o sea eso se está aplicando en mi colegio entiendo que no en todos los colegios se hace pero en el mío a ese nivel está muy sensibilizado entonces se hace eso normalmente se pone que uno hable que el otro hable que ve que busca las soluciones o sea que se hace una solución o sea que si se han pegado por ejemplo esto que has dicho tú antes de aplicar el decreto 33 ¿me has dicho? el 32 el 32 antes de aplicar el 32 se hace la mediación se habla se intenta solucionar pero es que creo que está recogido a ver me pillas aquí porque yo no soy tutora de habla y normalmente esto yo no lo gestiono pero me da la sensación que eso sí que está recogido también pero así que te estoy contando lo que he visto a mis compañeras cada vez que hay un problema de eso y es que normalmente se ponen a que se averigüe que pasa con uno que pasa con otro que lleguen a soluciones que vean que la violencia no lleva a nada ¿a dónde voy? ¿a dónde voy con todo esto? porque están poniendo un montón de comentarios no sé si lo puedes leer es que cuántas veces las normas de convivencia del centro suelen estar en una columna en alto bien puestas bien bonitas que las ha puesto alguien y las ha enganchado con celo con unas chinchetas pero los alumnos ni se las saben ¿eso quién haga las normas así? en mi colegio no son así las normas en mi colegio las más las ponen los niños fíjate aquí se va a escandalizar todo el mundo porque claro esto para nosotras es normal yo sé que mis compañeras primero las hacen las hacen entre los niños y luego las ponen y yo creo que la mayoría lo hacen así a lo mejor alguno no lo hace y siempre la pone pero yo lo que tengo entendido y visto es que normalmente se consensúa más que nada para hacer las de ellos que si no a eso me refiero que si yo sé que si me voy a pegar un puñetazo con un amigo me arriesgo a que me expulsen a que me abran un expediente a lo mejor me lo pienso antes que además yo como profesor sé que tengo un alumno que tiene una baja tolerancia a la frustración que seguida se enciende a lo mejor estoy con el ojo más atento intento evitar esas situaciones ayudo a los compañeros hago asambleas que hablen que resuelvan que medien todo eso se evita porque aquí estaban diciendo claro cuando castigas si hablas después no sirve para nada o sea las pruebas son que de hecho las expulsiones sabemos que no sirven para nada porque vuelve al centro todavía a lo mejor más enfadado quizá una extensión normalmente no soluciona es más un desahogo depende del caso del niño me refiero bueno se te están apuntando aquí mamá para ir a tu cole que lo sepas se va y ya es maravilloso y el equipo de infantil trabaja por proyectos con rayos mía que lo flipas pues por aquí tú conoces a otra compañera mía es que todos en la misma línea que me ponen muy guay pero eso es vocación yo esta persona que conozco es que es vocación es que es al final pues eso que se os ve en la cara que os gusta el trabajo que estáis haciendo y os estáis enfocando continuamente en solucionar las cosas y en dar a los en hacer algo con los chicos que sume no en llegar y transmitir solo conocimientos porque eso ya sabemos que hoy día es que lo puede hacer un ordenador pero el papel del profesor es otro es otro y luego también es muy importante el equipo directivo que esté en la misma línea y nosotros en eso tenemos un magnífico equipo directivo que está un poco en la misma línea y intentan siempre solucionarlo todo mediando hablando hombre si hay que poner una sanción porque a veces ocurren cosas muy graves no una tontería cosas muy graves a veces hay que poner sanciones porque además no te puedes salir del reto entonces bueno en ese sitio de acciones pues no nos queda otra pero siempre hay un acompañamiento y una reparación siempre se intenta que haya una reparación que no lo viva como esto es un castigo sino como venga tú puedes tú puedes cambiar o sea siempre hay como mucha conversación mucho venga vamos a intentarlo y por aquí y por allá o sea fíjate yo lo que noto en los centros en los que se se tiende hacia el castigo a esas expulsiones es que al final siempre hay alumnos que están señalados que no salen de ahí que la conducta no se modifica ¿no? porque es continuamente y que incluso cuando se hacen esos castigos colectivos que yo no entiendo porque se siguen haciendo porque yo cuando hace años que yo no veo eso por eso no pensaba mis hijos no son tan mayores y cuando vienen y me dicen nos han castigado a toda la clase porque uno ha contestado a la profesora yo siempre pienso para mis adentros ¿y para qué se porta bien? si le van a castigar igual si es que lo que están lo que están provocando es que digan me vas a castigar por portarme bien pues mañana lo único que a mí me dice eso es que esa persona no tiene recursos no controla la clase y no tiene los recursos suficientes como para ganarse ese respeto y esa atención el problema no lo tienen los niños lo tiene el profesor claro claro pero eso entramos ahí en un tema delicado ¿no? y volvemos a lo mismo que están diciendo por aquí que qué importante es la vocación por eso yo te decía volviendo un poco a lo de las necesidades ya no solo la vocación tener recursos es que tú puedes tener muchísima vocación porque yo he visto gente súper vocacional pero no tener los recursos pero porque su estilo de vida es así aquí entra el estilo de vida y claro tú cuando dices pero si esta mujer no hace de mil amores lo hace pensando que está viendo lo mejor posible porque lo hace de corazón pero dice Dios mío lo que está viendo pero pero es que su estilo de vida es que ella a sí misma se trata igual o a sí misma o sea entonces entra el estilo de vida aquí y entonces eso es muy difícil ya sabéis que es muy difícil cambiar pero no imposible no imposible no si quieres ahora decimos que vaya a una cosa claro a ver esto es lo que decimos siempre qué gafas son las que te has puesto para ver el mundo son grises son negras son opacas son traslúcidas y muchas veces no es el mundo es las gafas con las que tú lo estás mirando entonces pero no lo podemos imponer entonces yo no puedo imponer yo lo que hago es que me muestro como soy como yo lo hago y puedo insinuar yo a veces insinúo muchísimo a veces me miran y hago cara mala pero puedo insinuar y unas veces cuela y otras veces no cuela al final muchas veces puede empezar mal de ti mira esta la que hace la choraza pero al fin y al cabo dices bueno yo puedo soltar algo puedo insinuar puedo mostrarte puedo decirte este funcionaría has probado pero no puedo obligar a nadie a cambiar ahí acaba todo mi papel me refiero entonces que en los colegios te vas a encontrar de todos sí a mí lo que me da mucha mucha pena es cuando vienen niñas de prácticas con esa metodología claro era lo que te iba a decir que además que muchas veces decimos que los profesores no tienen recursos pero es que no se les está dando porque yo he estado en la facultad de educación y es que se sigue enseñando como hace 30 años y cuando salen al mundo de verdad al mundo real dicen es que esto yo no lo he visto en la carrera es que no sé lo que tengo que hacer porque a mí me han enseñado a hacer una programación didáctica y una programación de aula pero no que hago si dos niños no quieren escuchar sí eso es verdad yo siempre que tengo niñas de prácticas la verdad es que la pobre se empieza a rematar pero la este año tengo otra que se tira conmigo hasta el baño bueno pues lo primero que le he dado para que se lea es el libro de disciplina positiva en el aula le digo letela vete para leerlo porque claro yo le digo ¿de qué te sirve saber enseñar matemáticas en lengua? si no sabes ganarte y la que tengo es un encanto y la verdad es que Lidia fenomenal y muy abierta a esto al final es como que como que tienen que desaprender para empezar a aprender ¿no? más que nada es a ser más empáticas a entender que no siempre su punto de vista es el correcto y a ser buenas líderes es que el maestro es un líder es un líder que tiene que mover y sacar lo mejor de cada uno realmente es eso no es llegar tú magistralmente y sueltas el rollo no, no es tienes que liderar un equipo este es tu equipo ¿no? bueno pues conoce a tu equipo mira qué es lo que necesita cada uno qué es cómo puedes potenciar cada uno y qué puedes sacar de tanto ¿no? me encanta lo que estás me encanta lo que estás diciendo Eva porque estamos hablando precisamente de disciplina positiva y necesidades educativas especiales o específicas porque hay muchos profesores o padres que dicen sí, sí pero es que esto no funciona con estos niños ¿no? y ya como que los apartamos y tú nos estás demostrando que no que tienes que liderar igual y que no y que es no es que sea una excusa sino que es una falta de recursos o de de buscar la manera de hacerlo de forma diferente ¿no? sí y un poquito de ignorancia o sea si tú conoces las características de lo que tenga el niño vas a saber diferenciar claramente una conducta derivada del trastorno que tiene a una conducta que ya no es del trastorno que pueda ser una llamada de atención o una lucha de poder o cualquier bueno lo que llamamos metas equivocadas pero es fundamental conocer el trastorno o sea si yo por ejemplo el otro día justo el día que yo tuve fiebre tuvimos una cría que se tiró todo el día con rabietas una detrás de otra pero rabietas de media hora de abrancarte el pelo gritar ¿qué edad? seis seis ¿qué pasaba? que claro me veía la chica pero está ñareando a la niña y digo no, no déjala que llore si es que no sabemos dónde va qué pasa si es que no tenía ni idea de por qué estaba llorando digo vamos a tranquilizarla entonces íbamos buscando cosas a ver si las distraíamos y mira no sé qué hasta que conseguimos más o menos camarla y se pasó todo el día en bucle por lo visto yo que me marché pero tenía fiebre pero estaba en bucle todo el día y al final yo le pregunté ¿y sabéis si ha tenido fiebre y ya o se encontraba mal? porque es verdad que yo sé que pero porque me ha pasado antes esta niña en concreto que es autista sé que cuando está incubando algo este día tiene muchas rabias pues pero lo vas viendo y sabes que es pues su rigidez porque algo la está molestando pero ella no es capaz de decirte es que me duele la cabeza o me duele la garganta no te lo van a poder comunicar pero ellos te lo comunican de alguna manera pues si ves que tiene muchas rabietas por tonterías y muchas veces ni sabes de por qué se ha puesto así porque no hay nada pensaba estupendamente dices algo está pasando algo la pasa a veces claro a veces esperamos que los niños se comuniquen como lo haría un adulto y se nos olvida cuántas veces los adultos hemos estado con dolor de cabeza con fiebre y hemos dicho cosas como lloraría lloraría del dolor que tengo y de lo mal que me siento ¿no? y no lloro porque ya soy adulto pero claro un niño eso no se lo plantea y además como decimos muchas veces los psicólogos y se lo decimos a los papás es que una depresión en un niño puede ser un dolor de estómago ¿no? no va a llegar y va a decir siento una dejadez inmensa de este mundo y no puedo con él ¿no? es que te va a decir me duele la barriga mamá y puede ser una depresión ¿no? o sea que nadie se asuste pero sí, sí hay muchos niños que son los típicos niños tan profes que me duele la tripa profes que no sé qué profe y que a primera vez no les creen porque es continuo pero claro hay que decir ¿por qué le duele tanto la tripa a este niño? es una misma agencia es porque hay algo emocional detrás o sea a nivel emocional hay muchos niños muy bloqueados muy bloqueados y a lo mejor ves que están teniendo conductas muy disruptivas en clase y tú ves claramente no, no esto es que hay algo detrás pero si solo hay que hacerles pintar un dibujo para darte cuenta que hay algo detrás un dibujo o que sale jugar en el rico simbólico de los muñequitos ahí sale todo fíjate que eso requiere por parte de vosotros los profesores muchísima conciencia muchísima atención en el aula y que estéis a lo que estáis porque es fácil vamos no me parece a mí no me parece complicado y normalmente mis compañeras facinan muy bien cuando ¿a qué pasa algo? y al final llamas a la madre empiezas a investigar y ves que hay algo detrás o sea los niños si se portan mal es por algo esto fíjate que lo decimos muchas veces cuando un niño se porta mal es porque se siente mal claro hay algo detrás es su manera de decirte que hay algo que no está funcionando un niño no se porta mal porque sí fíjate que muchas veces parece que no lo entendemos y yo siempre pongo el ejemplo del adulto o sea cuando yo me siento mal me porto mal también si yo llego a casa y resulta que le he dicho a mi marido cuando yo llegue que esté la cena hecha y entro por la puerta y de repente veo que está la cena sin hacer y él está sentado en el sofá no voy a ir y le voy a dar un beso me voy a portar mal le voy a hablar mal ¿por qué? porque me siento mal siento mal porque no ha hecho lo que se suponía que tenía que hacer ¿no? pues imagínate un niño con otro funcionamiento cerebral que además tú lo has dicho antes ¿no? que importante saber qué nivel cerebral tengo delante ¿no? porque no es lo mismo razonar con un niño de 5 de 3 de 10 o con un niño con necesidades educativas si eso no lo sé voy a estar como chocando contra un muro sí además es que a ellos les afecta todo aunque no nos demos cuenta les afecta cosas que a nosotros no le damos importancia a ellos sí y ya no es solo eso es que muchas veces el cómo las viven el cómo no saben ni ellos mismos qué les pasa a veces o sea no saben es que yo le pregunto no le pregunte si no se va a contestar no saben lo que le pasa si es un niño pero algo le pasa bueno pues ya veremos a ver igual qué le pasa pero evidentemente hay que diferenciar claramente que es una conducta inocente a una conducta inocente tú imagínate un niño lo que has dicho tú que se siente mal que no sabe lo que le pasa y que lo que hace es tirar el bolígrafo al suelo molestar al de al lado y entonces yo como profe que eso no lo veo le pongo la etiqueta de un niño que se porta mal ¿no? ¿qué entiende ese niño? ¿soy mal? ¿soy así? es un niño fatal porque es su rol le estás dando su lugar de pertenencia a través de esa conducta está de manera muy inconsciente por parte del profesor me refiero que no es consciente no es la aposta pero le está alimentando que se siga portando mal y lo peor es lo mal que se puede sentir ese niño que no están teniendo en cuenta lo que realmente le está pasando ¿no? sí, claro su necesidad sigue sin cubrir pero la está cubriendo de una manera muy errónea entonces yo puedo ver por ejemplo en clases ¿sabes? estoy acordándome de un aula de niños pues eso un niño que está todo el día que si me sugo que si me siento que me tiro que me tiro al suelo que me tiro para allá que ahora voy corriendo que ahora voy debajo de la mesa a gatas todo esto la profesora ha aplicado claro con más niños pues yo entro en las aulas entonces con más niños claro ese niño dice no para no para quieto pero te das cuenta claramente que hay algo detrás y te habrá que hacerle un protocolo porque vamos inquieto no es lo siguiente entonces si no por mucho que tú te castigues sentado en la silla no puede estar sentado en la silla pues ¿qué hicimos? pues venga le buscamos un movimiento que se mueva a ver si le puede llegar o cada dos minutos levantarle y mándale a hacer no sé qué pero él necesita a X movimiento hasta que le diagnostican le ponen lo que tengan que ponerle y sepamos cómo funciona esta actividad la tiene que sacar por algún lado fíjate cuando yo es un entorno lógico lo que te digo que el profesor tiene que ir haciendo y viendo y decir bueno pues si no se puede estar cierto y a lo mejor la media tarea la tiene que hacer medio de rodillas de pie en la mesa porque la haga de pie que más grande está en la silla si él lo necesita hacerlo de pie porque la haga de pie o en el suelo donde él buenamente pueda mira no sé si fue no sé si fue el año pasado o el anterior porque ya me pierdo con este año pero yo estaba en un centro haciendo prácticas además con una compañera también de disciplina positiva y recuerdo en su aula eran niños de 8 o 9 años y tenía un rincón de la calma y claro muchos profes cuando se lo explica si tienes un alumno disruptivo tal crea un rincón que se pueda ir y muchas veces pensamos van a estar todo el día allí y era maravilloso o sea los niños cuando se sentían que se tenían que mover se iban solos se iban o si uno se enfadaba se iba luego volvía o sea gestionaban de una manera increíble las emociones claro lo había trabajado la profesora es lo que tú dices porque muchas veces lo que ocurre es que nos enfocamos en que tengo que dar yo que sé historia del arte y estoy intentando dar historia del arte aunque no puedo y al final lo que hago es pasarme el día regañando castigando amenazando y no estoy dando historia del arte en vez de coger parar y decir bueno qué es lo que tengo en el aula cómo resuelvo esto que tengo aquí y luego ya veré cómo meto historia del arte pero me voy a centrar en lo que tengo y voy a hacer un poco de abogado el día venga venga esto te diría es muy bonito pero la realidad es muy diferente la realidad es que sí es verdad que los rincones de la calma funcionan nosotros tenemos en algunas clases donde están mis alumnos con pizogramas tapos pero cuando tú en tu clase tienes de 12 5 con muchos problemas muy graves no caben 5 en él de la calma claro porque tienes un rincón de la calma pequeño claro las clases son pequeñas tienes que guardar las distancias de seguridad claro yo te hablo de antes este año no sé cómo se estará gestionando porque yo te hablo de antes de la pandemia claro ahora no se puede compartir nada tienes que estar desinfectando la mesa si viene uno tienes que volver a desinfectar es muy complicado es muy muy complicado aún así pues se está echando mucha imaginación al asunto para que cada uno pueda tener su espacio su momento y ese tipo de cosas pero a veces es muy 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 complicado y hacer un rincón de la calma yo me lo estoy inventando independiente individual que tú en tu propia mesa te puedas abstraer saques no sé un dibujo un juguete y luego vuelvas otra vez no se puede muy complicado no porque el volumen de ruido los niños son porque sus neuronas espejo funcionan de maravilla y si uno está haciendo el moñas el de al lado te da la segunda y medio en contagiarse y cuando te quieran dar cuenta tienes a los doce con la misma historia entonces a veces es muy complicado es preferible parar la clase y a lo mejor pues como tenía una compañera que les hacía no sé qué de un globo y lo hincho y ahora lo desinflo un tipo mindfulness y parar la clase y la ciencia a lo mejor tienes que quedarse ese tipo de respuesta yo esta profe que te digo por ejemplo lo que hacía era parar la clase en la pizarra digital ponía una canción y los ponía a bailar sí es pararla entera porque si no es muy complicado cuando ya tienes a todos revolucionados ya sí el claro a eso me a eso me refería con cuando los profesores nos empeñamos en tengo que dar hoy las fracciones y estoy intentando dar las fracciones cuando no puedo ya no hay que parar sí pero eso yo creo que la mayoría bueno yo creo que muchos ya lo hacen igual que cuando vienen del patio del comedor que es horrible y siempre ha habido mil conflictos yo es que eliminaba los comedores es un vídeo de problemas brutal pues vienen siempre alterados con mil problemas mil peleas mil conflictos la primera sesión de la tarde es resolver conflictos del comedor claro por eso yo cuando voy con los profes cuando doy formación a profesores y me dicen no es que no podemos hacer asambleas de aula y digo pero si es que os pasáis el día apagando fuegos digo porque cuando volvéis del patio que es lo primero que hacéis ah no claro resolver todos los problemas que ha habido en el patio de comedor digo entonces digo si tenéis estructurado y organizado en el aula que vamos a hacer todos los días 15-20 minutos de resolver conflictos pues mucho menos o sea mucho ya lleváis ganado ¿no? y más enfocados a la tarea sería lo ideal pero tú eso suma los el plan del lector que es obligatorio hacerlo no sé cuántos dictados un dictado creo un dictado diario no sé cuántas lecturas en el aula más el cálculo mental del plan del cálculo mental y ahora yo y ahora yo te voy a hacer de abogado del diablo por un lado te voy a nombrar a Mar Romera que te dice que te carguen las páginas impares de los libros que te vas a aprender lo mismo no se va a enterar nadie o sea te quitan las páginas impares a todos los libros y aprenden los niños lo mismo dos que los cursos impares todos sabemos que son para repetir o los pares son para repetir lo que tienen el impar o sea que si piensas se van abastando contenido y tres que hemos vivido una pandemia donde se ha demostrado que no puede ser más importante lo curricular que lo emocional y que hoy día yo estoy de acuerdo pero yo entiendo el estrés de los profesores porque ellos sí les obligan luego a finales claro porque a ellos les pasan les pasan unas plantillas que tienen que poner los resultados que no sé qué o sea claro yo entiendo la presión de los profesores porque te estoy contestando como te diría un profesor bueno y cuando hago el plan de cálculo cuando hago no sé qué porque claro luego cuando llegan a la paración viene el inspector y me dice oye que no has terminado la programación y entonces ¿qué ocurre? que mi colegio llega a la CDI nos supera y va a la cuna porque los profesores entrenan a los profesores para que hagan bien las cosas porque no claro es que luego hay un ranking ¿y qué hacen los papás? mirar el ranking bueno pero yo voy a decir una cosa y el que se enfade que se enfade pero los rankings ya sabemos cómo funcionan sí pero lo miran miran el ranking pero mirar el ranking es como como mirar las apuestas de caballos si no compites y no apuestas ¿para qué lo vas a mirar? o sea te va a aportar lo mismo el mismo valor y al final el ranking no es lo que va a determinar el colegio pero bueno me meto ahí en un jardín que no me quiero meter a ver la calidad hermana el tener ideas claras de qué es el niño de qué necesita y ser más creativos pedagógicamente es verdad que la pandemia no está ayudando porque trabajábamos por equipos en mi colegio en muchas salas mis compañías trabajaban por equipos y este año no pueden hacerlo y yo creo que hemos perdido mucho este año se ha perdido y se ha dado muchos pasos hacia atrás en muchas cosas sí y me sigue escandalizando que sigamos castigando me sigue escandalizando que sigamos aplicando herramientas de siglos pasados cuando sabemos que no funcionan que no es efectivo y que no da buenos resultados pero bueno se necesita mucha formación al profesorado pero continúa a ese nivel sí mucha formación y apoyo y apoyo porque hay muchos profesores que se sienten muy solos y es verdad que están de puertas para adentro en su aula están solos con 20 alumnos 25 que si quieren trabajar trabajan y si no quieren no trabajan entonces por eso es lo que te has dicho es que hace falta profesores líderes hace falta profesores que se ganen a los alumnos y no es tan difícil no es tan difícil pero si no sabes no sabes es difícil Eva hay un montón de preguntas y y algunas las han dejado en la cajita y otras fuera yo no me va a dar tiempo a verlas todas pero voy a empezar por esta por la última no sé si se ve dice tengo un niño con 9 años y tiene muchas faltas de motivación y ahora le quieren hacer las pruebas de TDAH lo que me han dado para se ha cortado no lo sé bueno que dice que tiene falta de motivación y le quieren hacer las pruebas de TDAH con 9 años que le decimos que hace bien que se las hagan pero la motivación no bueno puede ser una consecuencia de sus dificultades evidentemente pero con esa poca información puedo decir poco me refiero no sabemos si es que es muy inquieto si es que le cuesta algo en un concreto pero es verdad que cuando ellos tienen dificultades y no les saben llevarse desmotivan enseguida el colegio puede ser muy desmotivado claro es por eso digo que es que se quedan muchos chicos se quedan en el camino precisamente porque no se atiende a la necesidad real que tienen y los perdemos los perdemos en el camino precisamente dificultades desmotiva mucho bueno sí efectivamente por eso te digo que cuando se aplican en general se benefician todos que no es que diga lo voy a hacer porque tengo un niño con TDAH es que en realidad se beneficiarían todos pero claro eso requiere concienciación por parte del profesorado que puedan o les dejen lo que hemos hablado mira dice ¿qué herramientas tiene un profe para ayudar a un niño que necesita moverse constantemente? se pone entre paréntesis que sea muy inquieto pues mira si usted no lo pregunta una compi pues mira desde desde ponerle el típico hay en el en el de cablón venden unos unos especie de como medio son círculos pero que están como así abombados y que es como para el equilibrio ah sí 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 como las pelotas estas de parto pero que solo la mitad sí no sé cómo se llama pero que es para hacer deporte sí pues eso si se lo pones en la silla le permite cierto movimiento con lo cual es una estimulación del sistema vestibular porque al fin y al cabo cuando un niño es muy muy inquieto es porque se desregula todo lo que es la integración multisensorial entonces él necesita ese movimiento y luego si cada equis tiempo necesita levantarse pues lo típico de sacar punta de no sé qué pues permitirle decirle bueno tú puedes pero intenta no molestar te pongo aquí te levantas sacas la boca o cuando te veas muy nervioso sales un momento al pasillo vas corriendo vuelves y te sientas o sea es quedar poner en ciertas cosas de si ves que ya no puedes más pues sales a tu carrera se vuelve ese tipo de cosas se pueden Eva se llama Bosu ¿el qué? lo de la media bola ah vale yo no sé mañana mañana ya se te ha olvidado Bosu nos dicen por aquí que es una tabla de equilibrio fíjate que lo que estás diciendo a mí me recuerda a cuando yo estudiaba en mi época y había niños con TDAH sin diagnosticar y lo que hacía el profesor era por favor puedes ir a por tizas y entonces el niño salía del aula volvía ya se había desfogado y volvía otra vez pero hacer un recaudo es verdad que ahora con el COVID no se pueden mandar a los niños a hacer recaudo pero que corra por el pasillo yo es que utilizaba mucho lo de recaudo vete a clase de no sé quién y le escribe una carta no le hagan ni caso simplemente y vuelva o sea cosas de la idea pero pues eso que salga un momento por el pasillo de tres vueltas y vuelva o vaya al baño se lave la cara y vuelva y vuelva o sea permitirles muchas veces permitir que entren y salgan que a los profes nos da mucho miedo porque pensamos que se van a ir por el pasillo que no van a querer volver que van a hacer alguna si previamente lo hablas con el niño no tiene por qué pasar nada a eso simplemente si tú le dices mira yo veo que te cuesta estar sentado que veo que necesitas mucho movimiento y como que estás inquieto ¿tú cómo te sientes? ¿tú crees que lo necesitas? ¿qué te parece si tú crees que necesitas levantarte o cómo querrías cómo te ves más cómoda? a lo mejor pues te ponemos esto o a lo mejor hay ratos en los que quieres hacer la tarea medio de pie porque es verdad que no es la postura por eso pero que se ponen medio de pie y lo hacen y llegas a acuerdos y dices bueno ¿qué te parece si...? esto me recuerdo de lo del rincón de la calma que hay muchos profes que dicen yo no tengo el rincón de la calma porque si no todos van a querer estar en el rincón la primera semana ya la segunda pierde emoción pero además la clave está en que si todos se quieren ir al rincón de la calma vete al rincón de la calma a dar la clase porque a lo mejor el problema es que te lo tienes que mirar porque cuando un niño se lo está pasando bien o a lo mejor no se lo tiene por qué pasar bien siempre pero ha aprendido que tiene que respetar ha aprendido que pero por el simple hecho de que es mutuo quieren colaborar y quieren contribuir y esto lo sabemos nosotras que los niños quieren estar bien con los profesores por eso esa importancia de que sean líderes y muchas veces tenemos ese miedo y se nos olvida que tenemos que capacitar a los alumnos y darles un voto de confianza y sobre todo prepararles para ser los adultos que queremos que sean pero es como te doy una orden te digo lo que tienes que hacer dónde te tienes que sentar y no les damos ningún margen de maniobra a veces es muy complicado y el COVID no lo está poniendo nada pero simplemente la disposición de las mesas si tú pones una disposición de las mesas o en redondo o por equipo o si permites el hablar y el venga y ahora dialogamos y ahora no sé qué eso siempre va a facilitar mucho más las cosas claro pero ves es que es lo volvemos a lo mismo porque hay unos sitios donde se puede y en otros te dicen que no se puede yo por ejemplo tengo a mis hijos en colegios distintos en un cole están sentados en fila y además unos detrás de otros como antiguamente o sea viéndole la nuca de enfrente y en otros están sentados en grupo y qué es lo que han hecho pues poner una mesa vacía en medio para que el grupo sea como más como más separado que no estén tan juntos pero siguen trabajando en grupo está muy bien no se me vaya a ocurrir poner una mesa en medio claro sí porque y además es que yo siempre digo al final yo soy el burbuja si se supone que si están todos pegados que están jugando o sea claro esto te está desinfectando yo puedo entender que en mi aula si tengo que estar desinfectando y no los puedo dejarse juntar porque vienen de burbujas diferentes pero ya lo que son de una simple burbuja pues el estar todo el día con el spray pues no sé pero claro eso ya está en el miedo de cada uno ya porque hay mucho miedo porque habrá profesores pues eso que tengan diabetes enfermedades autoinmunes y cada uno yo creo que ahora no no habría que tener referencias de nada porque ahora estamos en una situación muy complicada yo espero que cuando todo esto pase volvamos otra vez a trabajar en grupo yo yo lanzo una pregunta siempre hemos dicho de que no se debe nunca educar con miedo ya pero el miedo es libre y yo soy muy empática y puedo entender que hay gente que tiene miedo de ahí eso es lo real sentimiento social yo entiendo que esas personas pueden funcionar desde ahí y puedo compartirlo no compartirlo pero tengo que respetar y me puedo ir ahora entonces a la teoría del uso para que usas el miedo sí pero yo no me puedo poner a hacerle consejitas de verano cuando me acompaña no no adaptación curricular para disgrafía y dislesia preguntan por aquí una adaptación curricular para disgrafía y dislesia pues 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 eso pero ¿quién la hace o qué es lo que quiere? no sé pregunta adaptación curricular para disgrafía y dislesia se puede hacer no sé entiendo una niña que tenga dislesia y disgrafía hay una orden ministerial que respalda que hay que hacerle adaptaciones curriculares a nivel método lógico no significativa si va con el nivel de la clase y muy significativa si tuviera un desfase curricular lo tiene que hacer la profesora o sea que lo sepa porque se tiene que hacer vale ¿y si no tienes informe? si no tienes informe no es una niña dislésica vale tiene que haber un informe o sea tú no le puedes ir a un médico y decirle tengo cáncer no 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 pero yo me refiero yo soy un profe que tengo en el aula un alumno que repetidamente le he dicho 20 veces que se escribe barco con B y que antes de B va la P o sea la M y una y otra vez que por favor separe las palabras veo que no las separa y como no tengo ningún informe que diga que tiene de iglesia yo te sigo suspendiendo te sigo evaluando si a eso me refiero lo que tiene que hacer es derivarla para que le hagan un diagnóstico porque pueden ser muchas cosas a ver si solo es una alteración en la ortografía arbitraria puede ser mil historias de problemas de memoria visual cualquier cosa que no se fije lo que quieras si hay problemas en la ortografía natural pues que me invierte eso te da una pesta que hay algo pero puede ser una de iglesia o puede ser una de su ortografía que son dos cosas muy diferentes hay que averiguar cuál es la ruta que utiliza dónde está el problema qué es lo que está fallando por eso es necesario hacer un diagnóstico porque el tratamiento no es el mismo y mientras derivo y no la atienden ¿qué hago? bueno mientras la deriva yo lo que haría es alentar mucho 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 a esa niña y ir a evaluar lo que tengo que evaluar me refiero si lo que estoy evaluando es naturales yo si veo que a nivel escrito no voy a entender nada le hago el examen oral ¿ah sí? aunque no tengas un informe estoy haciendo de abogado el diablo y lo estoy haciendo porque hay muchos casos así claro yo entiendo que esto lo haría yo yo le haría las preguntas oralmente o no tendría en cuenta o si lo hago escrito luego la preguntaría ¿qué quería decir aquí? para asegurarme si he aprendido el contenido claro porque lo doloroso es cuando un profesor te mira a la cara con tu examen delante y te dice te pondría un 6 pero tienes falta de ortografía así que te lo rompo bueno es que eso me parece una crueldad horrible eso es como mi hija tiene que me dijo el otro día estudié una burrada porque estuve yo a su lado y estuvimos una semana que me sé pregúntame lo que me lo sé venga venga con esto te lo digo pregúntame lo que me lo sé bueno estudiamos lo que no está escrito y ha sacado un 7 y pico venía ya y luego me dice pero tengo una rayita con un menos 75 y digo eso que es me digo que te ha quitado 0,75 por faltas y me dice no que si contara todas las faltas que tengo y me había quitado mi cara fue un poema y dije mi amor esto da igual haciendo ahí haciendo de tripas corazón ¿no? y dije claro ¿qué pensé yo? este tío no se va a liberar yo me quedé flipada y dije mira no cariño tú te quedas con tu nota eso es lo que has hecho te has esforzado digo ¿te han hecho algo al profe? y dice no, no que me he esforzado pues quédate con eso eso es con lo que te tienes que quedar hace poco veía un vídeo de una chica que se acercaba al profe por eso porque tenía falta de ortografía y le decía profe es que soy de islésica y le decía al profesor y yo de Murcia el problema de la islésica es que no se entiende partiendo de la base que es la EBAO en Madrid no se reconoce a los islésicos y te sorprende cuando en otras comunidades sí está reconocido pero fíjate y en la universidad ya se les reconoce o sea en la universidad ya salió hace poco bueno antes de la pandemia me parece que ya les hacían los exámenes sin tener en cuenta la falta de ortografía pues en la EBAO no en Madrid fuera de Madrid sí los reconocen pero en Madrid no de hecho se está desde la Asociación de Inglésica de Madrid se está luchando muchísimo para que por favor tengan en cuenta eso que ahora no lo tienen en cuenta pero que cuando yo me examiné de selectividad sí se tuvo en cuenta porque yo presenté mi diagnóstico de dislésica y no me contaron las faltas de ortografía claro porque llevaba la selectividad gracias a ese diagnóstico para ti que bien o sea que te lo tuvieron en cuenta sí, sí sí lo tuvieron en cuenta no me tuvieron en cuenta ¿sabes la pena la gente dislésica que tenemos que ir por la vida con un informe porque escribes algo y lo escribes mal yo por ejemplo me pasa mucho bueno a mí me pasa mucho en los talleres yo los padres que me conocen pues no sé si chantajes escribe con G o con J me daba vergüenza hasta hace un tiempo que dije mira ya está o sea si me vas a evaluar o juzgar porque lo he puesto con G o con J pero cuántas veces vemos gente que incluso escribe comentarios y te pone yo que sé algo con y lo primero que hacemos es criticar o sea tenemos esa tendencia de además a fijarnos en yo incluso te digo de gente cercana mía que mis hijos han escrito algo yo tengo un hijo dislésico y han escrito algo con faltas de ortografía y lo primero que han hecho ha sido recalcarlo diciendo ah que burro y no nos damos cuenta de lo que hace la mella que hace eso en la autoestima de las personas por no pararnos y observar que parece que es más importante la ortografía que la persona sí y además es algo que por mucho que te lo trabajes que por mucho es que yo vamos cada vez que subo un post si no lo reviso 10 veces no lo reviso ni una y aún así de vez en cuando tengo alguna amiga que me dice va a ver casculado y lo reviso después y lo modifico y digo o sea que muchas veces es inevitable y a mí eso me hace entender mucho cómo están los niños por ejemplo porque como lo he vivido sé lo que es esforzarte para un miserable tiempo o esforzarte mucho y ver que los resultados no son iguales o que no lucen tanto o que ahora muchas veces a mí cuando me dan una cosa que es todo leído a mí es como si me pones algo así yo me quedo así lo que haga y no se responde o cuando me preguntan rápidamente y pretenden que conteste ya, ya, ya y cada vez me quedo hecho y digo si es que yo tengo un procesamiento de la información lento pero te da un poco de tiempo para que te pueda responder que lo tengo que pensar pero son cosas que que a lo mejor ya de adulto piensan que no pero es que es igual si lo hacían de pequeño así de mayor es igual entonces pues bueno yo tengo un magnífico equipo directivo que la verdad que son un amor que me revisan todos los documentos mil veces que no tienen ya asumido y que no que entienden que bueno que no te lo haga puesta es que yo de verdad que hay cosas que no veo no las veo y las repaso y no las veo entonces bueno pues eso le pasa a un niño que por mucho que lo repase por mucho que no lo ve si es con B con V con J yo pasa eso que rara vez tengo alguna vez puedo tener pero a mí pero lo de las tildes me falla mucho fíjate que es característico de los dislésicos el tema de las de las tildes que no saben dónde van no no o sea que es una cosa que ya te puedes dar contra la pared y estar ahí horas y si no lo sabes claro piensas que el niño hace lo que le da la gana no quiere poner de su parte y es que no hay manera que es que no se sabe por qué pero que no se quedan con las tildes no y con los idiomas pasa lo mismo yo estudié en Estados Unidos y desde el grupo allí he trabajado en una escuela Montessori en Londres y yo hablo hablo vamos es que también llevo una conversación perfecta no sé no me pidas que escribas no sé escribir en inglés porque pongo lo que me da la falta bueno entonces no es que no sepas es que la gente no te entiende pero tú sabes claro el problema de ellos es que no te entiendan pero yo leo perfectamente yo en inglés leo perfectamente también o sea no tengo problemas para leer y entender lo que leo pero no puedo escribir es que me parece muy complicado además hacer esa traducción porque los idiomas es una de las cosas más difíciles también en la en la iglesia Eva vamos a coger un par de preguntas ya porque vamos por las once y cuarto y mañana hay que madrugar y no te quiero quitar más tiempo la última siete años falta de concentración cómo trabajarlo con él en casa la atención sostenida claro concentración es que hay que diferenciar concentración de atención que es un tema también importante la atención sostenida es una función ejecutiva que está en el prefrontal con lo cual dinoslo en castellano para los que no lo sabemos pues a ver las funciones ejecutivas son unas funciones son unas habilidades que están recogidas en la parte prefrontal del cerebro que es la parte que es la que más tratan desarrollar porque es la que no está madura y es la que va madurando a lo largo de los años entonces son habilidades que quieren entrenando es verdad que algunos niños maduran un poco más que otros les cuesta o las conexiones neuronales pues les funcionan mejor y conectan mejor y otros les cuesta un poquito más entonces la atención sostenida es algo que que hay que trabajarlo día a día poco a poco porque ¿cómo? pues mira desde con puzles manualidades juegos cualquier cosa que le mantenga sosteniendo esa atención haciendo eso y no es necesario hacer una fichita o sea un puzle un rompecabezas una manualidad hacer un collar cualquier cosa que suponga estar focalizado con la atención focalizada en eso pero ahí también influye mucho la motivación y el interés que eso es un poco lo que marca la diferencia de por ejemplo los niños con TDAH cuando dicen le dicen a los papás es que para lo que quiere bien que se puede pasarse horas con los legos pero sin embargo le pones a estudiar y no y no se concentra claro que no hay motivación porque para lo que no necesita motivación o sea para lo que está motivado no necesita concentrarse no necesita focalizar esa atención que sale claro no tira de ahí Eva preguntan por aquí dice que qué libro recomendamos que cómo se llamaba el libro que decíamos no sé si se refiere al que hemos dicho de disciplina positiva de aula ese yo no sé si se puede comprar yo como lo compré en el taller cuando hice la formación el de aula buena pregunta pues no lo sé es que lo compré la formación no lo sé a lo mejor yo creo que si entras a la página de la disciplina de la asociación de disciplina positiva americana yo creo que está abierto a todo el mundo me da me da a mí que está si no de todas formas es cuestión de ponerse en contacto con Marisa Moya que ella es entrenadora de aula y seguramente lo explique porque los profesores los profesores pueden solicitar por lo menos en matriz solicitar al FETIR formación pero lo tienen que pedir nosotros por ejemplo hemos propuesto algunas formaciones la que tú conoces y yo sobre cosas respetuosas requimidas y si no solicitan las profesores no llaman tiene que salir del propio centro y los profes son los que lo tienen que pedir y hay que decir quiero que esta persona sea el poner y otro libro que yo creo que no es de aula pero yo me parece importantísimo es el de disciplina positiva o sea el de bueno el de disciplina positiva sin lágrimas iba a decir pero el de Daniel Siegel el del cerebro del niño que nos ahorra también muchos disgustos porque es lo que has dicho tú si tú entiendes quién es tu alumno y con qué estás trabajando vas a poder saber cómo relacionarte con él y cómo aplicarlo en el aula y otro que me estoy acordando es el de David Bueno y Torrens que no sé si lo conoces lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama el libro este es un profesor que además tiene tiene vídeos de BBVA ¿sabes quién es David Bueno y Torrens? sí que es profesor sí pues no me acuerdo cómo se llama el libro lo tengo ahí en la estantería pero por no levantarme o sea hay muchos y que pueden servir para aula ¿no? porque dan otra manera de yo es que a mí me gusta mucho y que es muy sencillito de leer porque dar libros muy gordos yo sé que luego no los yo voy a algo como mucho más ligero el de Úsula ¿el del niño consentido? ¿el trastorno del niño consentido? sí mi libro de Úsula va rotando yo creo que estoy pasando por un montón de pruebas o sea ¿es el 1 o el 2? ¿cuál de ellos? el 1 yo entiendo con el 1 cuando ya se han leído el 1 digo ¿quieres leer el 2? o sea pero es el que va rotando porque es finito es rápido y claro el que te digo el de David Bueno y Torrens es finito y es para profesores y ese es también finito no es muy hecho me estoy acordando el de Gigi Núñez también el de que no me salva no me va a salir el nombre pero bueno y tienes también los libros de Marromera también el de la familia la primera escuela o sea hay un montón de libros que que sirven para poder educar de otra manera ¿no? y entender que se puede a ver pero el cambio tiene que partir de la persona tú puedes leer pero da igual lo que leas el cambio tiene que salir de la persona es un cambio tan grande el que tiene que haber a nivel de creencias a nivel de un montón de cosas que por mucho que leas no te va a calar nada si tú no haces ese cambio y quieres cambiar o sea aquí hay algo que yo creo que es fundamental y es que en psicología arlesiana se dice mucho que es el sentimiento social el sentimiento de comunidad o sea tú tienes que tener un gran sentimiento de comunidad hacia tus alumnos hacia tus compañeros y hacia todo el mundo entonces cuando te encuentras unas situaciones intentar verlo desde la otra posición intentar ponerte en la otra posición y entenderlo todo y a partir de ahí gestionarlo pues eso de la manera más respetuosa posible pero creo que con esto hacemos mucho y yo con lo que me quedo también es que hay muchos profes que lo están haciendo ya de manera diferente y no te hablo de disciplina positiva sin ser disciplina positiva pero están educando de otra manera yo hace muchos años escuché a Xavier Aragay y hablaba un poco de poner al alumno en el centro no es disciplina positiva ni mucho menos pero es que hablaba de esto de cómo cambia el modelo educativo y que mucha innovación empieza a la digital y luego sin embargo nos dejamos atrás el verdadero artífice de la educación que es el alumno y el profesor o sea los dos ¿no? Sí, sí hay profesores muy muy buenos y hay gente que se está formando y hay gente que está dando el cambio y yo veo cada vez más cambios o sea de los que castigan yo creo que cada vez hay menos pero de los del antiguo se hace cada vez hay menos y además son todos recogiditos en ciertos colegios claro era lo que te iba a decir que a ti te pasará un poco lo mismo que a mí que la gente que a nosotras nos llega es gente que quiere educar de otra manera que aboga por pedagogías alternativas pero sigue existiendo mucho de antes y eso es una pena lo que pasa es que es un proceso muy viejo pero irá cambiando yo estoy convencida que poco a poco va a ir cambiando porque bueno vienen generaciones nuevas y está viéndose muchos cambios en generar y luego hay gente pues de mayor me refiero de la antigua usaza que ya educaba muy bien yo tengo una compañera que se jubila el año que viene y bueno yo creo que es de las mejores profesoras que he visto en mi vida y él no ha hecho disciplina positiva pero es de las que yo me quedaría en tu aula toda la vida para aprender porque de verdad impresionante ahí tienes a Francisco Mora a este que me encanta mucho a José Fernández Bravo Antonio y Fernández Colín son profesores con una edad y los oyes y vamos a mí por lo menos me queda la boca abierta o Francesco Tonucci pero es que realmente lo que estamos intentando poner bueno intentando cambiar ahora con este tipo ya se hizo hace muchos años en los años 80 ya se educaba así ya con proyectos con no sé qué claro cuando gente pero no estás inventando eso ya lo hacíamos pero nos lo quitaron o sea ya se hacía antes es volver un poco a volver a hacer lo que hacían antes o sea al al motivarles al al tener en cuenta al niño al partir un poco de 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 que es es lo que yo creo que se ha hecho siempre porque creo que todos recordamos algún profe que nos ha marcado precisamente por lo bien que llevaba la clase ¿no? y a mí me ha pasado desde que estudiaba o sea cuando estaba en el colegio en EGB a en la carrera profesores que nos han sorprendido que nos han emocionado y en realidad no se llamaría disciplina positiva no se llamaría reyomilia pero se llamaba sentido común se llamaba interés social se llamaba querer motivar se llamaba ser líder se llamaba mirar con ojos buenos o sea que quiso pero este es el estilo de vida de cada uno y da igual me refiero que lo que tendríamos que hacer es una selección antes de darle el magisterio una selección previa o sea porque claro es el estilo de vida si tú eres una persona muy rígida muy autoexigente muy muy quisquillosa con todo ¿qué vas a hacer con tus alumnos? vas a ser muy rígida muy quisquillosa muy autoexigente claro porque es tu estilo de vida no es que tú lo que quieras es un mal para tus alumnos ni muchísimo menos porque es lo que tú te autoexiges entonces claro modificar esas cosas a veces es complicado entonces por eso seguirá habiendo castigos pues seguramente siga habiendo castigos a no ser que los prohíban por ley va a seguir habiendo castigos y aunque los prohíban algún otro se buscará las mañas porque no porque no sabrá hacer otra cosa no eso si está en el estilo de cada uno esto es como todo echa la ley echa la trampa o sea pero ¿el castigo no funciona? pues sí no funciona no no es algo que pero también tenemos que tener las suficientes herramientas para poder gestionar la clase y los conflictos de la clase porque claro hay clases muy tranquilas pero hay clases que no no son y los conflictos a veces son muy muy complejos son muy difíciles entonces Eva que nos cierra el chiringuito Instagram que llevamos una hora y media y yo no sé no sé lo que puede pasar y me da miedo que se nos pierda porque hay gente que me ha pedido que lo grabáramos así que nada que te doy las gracias ya lo sabes que hablamos otro día otro ratito que yo tengo que seguir aprendiendo que es una cajita de sorpresas esto es hablar es escucharte y no parar de aprender así que nada aprovechar y seguir la cuenta de Eva que tiene además muchos consejos muchas ideas y va subiendo las cosas que ella hace en el aula por aquí antes no me ha dado tiempo a rescatarlo pero había comentarios de decir que les ha cambiado la vida desde que están contigo o sea que que te quedes con eso que estás haciendo mucho bien ayudando a muchos a muchos papás y a muchas educadoras o sea que yo desde mi parcelita hago lo que puedo mi imagen me ha hecho lo que puedo es como a final yo trato a mis alumnos como me gustaría que trataran a mis hijos es un buen principio tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti cuando tenemos hijos pues ya o sea que pues nada seguir a Eva y estamos en contacto muchísimas gracias que yo te veo al fin de cuídate hasta luego muchas gracias a todos por estar ahí a estas horas de la noche ¡Gracias! Gracias por ver el video